Bienvenidos a El Trip, el programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. En nuestro recorrido por Colombia encontramos a Santa Marta, también conocida como la Perla del Caribe. Santa Marta es la ciudad más antigua de América del Sur, adornada con hermosos paisajes que la convierten en un destino turístico y llamativo. La extensión y belleza de sus playas, la calidez de su gente, su diversidad climática y una herencia cultural y arquitectónica que la hacen inigualable. Un destino lleno de cultura y mucha naturaleza. Y estoy con Diana Duque del Hotel Terrazas Tairona, bienvenida a El Trip, Diana. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bienvenida, ¿cómo te ha ido? Excelente, feliz de estar aquí en este lugar tan acogedor, tan bonito y de estar en esta ciudad maravillosa. Ah, bienvenida, estamos, ayer nada más estaba la ciudad de Santa Marta cumpliendo años, entonces estamos invitando a todos nuestros turistas a que vengan a participar de las fiestas y en especial a que vengan a nuestro hotel Terrazas Tairona. Así es, bueno Diana, ¿qué se puede hacer aquí en Santa Marta para las personas que lleguen acá? Bueno, acá se puede hacer de todo, hay mucha diversión. Tenemos muy cerca, a 10 minutos, el rodadero, playas, hay embarcaciones, planes turísticos, tenemos la Sierra Nevada, o sea, tenemos hasta cambio de clima, ¿no? La fiesta del mar es el evento turístico y cultural más importante de Santa Marta, la Perla de América. Se realiza desde el año 1959 y ha evolucionado con el tiempo, tomando un carácter de inclusión social y de vitrina de la ciudad para el mundo. Y estamos aquí desde las playas del Hotel Tamacá y definitivamente esta es una de las pruebas más importantes porque las aspirantes deben demostrar por qué merecen el título de Capitana del Mar. Si escuchan las barras, esto estaba buenísimo, vamos a ver cómo les va. Cada año las candidatas a fiestas del mar son convocadas a nivel nacional, pero este año es muy especial, la Capitana será una hermosa chica samaria. En esta ocasión las participantes representan los barrios o sectores de la Perla de América. Además de belleza, deben demostrar sus habilidades acuáticas. Y estamos ahora con Aura Herrera, la directora de turismo del Distrito de Santa Marta, esta ciudad hermosa, Aura, bienvenida al trip. Bueno Karen, bienvenida y a todo el Team Trip, bienvenidos al mejor destino de Colombia, del mundo donde vas a encontrar variedad. Hoy vas a encontrar otro tipo de turismo que te vamos a invitar a este tour aquí, muy especial, ya han visto playas, sol, naturaleza, pero hay otro tipo de actividades y de productos que podemos conseguir aquí en Santa Marta. Bueno Aura, hay un atractivo infalible, yo diría que en cualquier parte del mundo y es la comida, a nosotros nos encanta la comida y ustedes lo tienen muy claro. ¿Qué versión es esta del Festival Gastronómico? Bueno mira, es la tercera versión de cocina tradicional, donde vamos a encontrar lo que nos hace a nosotros diferentes en otros destinos, vas a ver el Calleje, los pescados, los mariscos, que es la cocina divino en todas sus expresiones. ¿Has probado el sushi de Calleje? El sushi de Calleje, el sushi único en el mundo y lo tenemos aquí en Santa Marta. Y es la quinta versión también de cocinar, que es un evento gastronómico dentro de las fiestas del mar, el más querido por las personas, porque obvio la comida le gusta a todo el mundo. Es la quinta versión y la tercera de cocina tradicional como tal, donde buscamos todas las cocinas desde el más allá, de todos los barrios de pescaíto, de todos los barrios insignes, de Taganga, de Minca, de la Sierra. Y así buscamos los mejores platos, las mejores historias que están dentro de esos platos y salen aquí y vienen a esta plataforma tan maravillosa como es el festival. Me encanta y me encantan los colores, que la gente se pueda tomar fotos, divertirse aquí también y bueno, tener aquí un poco de calorcito, que es lo que definitivamente caracteriza a Santa Marta. Ahora, ¿qué está haciendo aparte de eso tan hermoso, la oficina de turismo de aquí de Santa Marta para traer a más gente y decirle al mundo entero que venga a esta hermosa ciudad? Bueno, mira, primero que todo estamos organizando muchas cosas dentro del destino, buscando la sostenibilidad y la calidad. Con nuestros prestadores de servicios turísticos estamos tratando de hacer todo un tema de capacitaciones, que ellos se animen por certificarse en cada una de sus modalidades del destino. De igual manera, paralelamente estamos trabajando en las promotoras turísticas en cada uno. Lo que pasa es que Santa Marta tiene Rodadero, Taganga, Minca, Sierra Nevada, Centro Histórico, los barrios como tal. Entonces, en cada una de estas ramas, de estos destinos, dentro del destino, estamos buscando fuerzas vivas para que se preocupen también por nuestra ciudad. Toda la parte de playas, toda la parte de naturaleza, toda la parte gastronómica y así con ellos mismos estamos construyendo unas promotoras donde ellos mismos nos digan cuáles son sus necesidades, qué es lo que se necesita y cuál es el plus para promover el destino. Bueno, ahora yo sí quiero degustar algo de la comida tradicional de Santa Marta. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tú te imaginas, tú sabes que el kalleye es el plato tradicional de los samarios. Bueno, pero ¿qué es el kalleye? Vamos a explicar para que la gente entienda. Pero además de eso, yo te voy a presentar el sushi de kalleye, o sea, único en el mundo. No hay una ciudad en el mundo que haga un sushi de kalleye. Entonces, los expertos aquí. Excelente, bueno, me dijeron que aquí había un sushi de kalleye. Yo creo que hay que probarlo. Exactamente, aquí está para que lo déjame porque se trata de una fusión entre un plato tradicional que es el kalleye, que es samario, y un plato internacional que es japonés, que es el sushi. Entonces, realmente a base del kalleye que es unido verde cocinado con queso, mantequilla y con un guiso que se hace de tomate y cebolla. Al interior tiene camarón al ajillo, tiene queso y también tiene el guiso para que la gente pueda tener ese sabor típico y tradicional de acá, de Santa Marta. Ahora, yo creo que con eso uno queda listo. Listo, listo, y te llevas el sabor samario al mundo. Esa es la idea, que esta es otra manera sensorial de vender nuestro destino a través de los sabores. Porque lo que vienes tú a vivir aquí en Santa Marta son experiencias y una de nuestras experiencias es la gastronomía y es la gastronomía típica. Además, que cuando uno va a algún destino, yo creería que la forma de no olvidarlo jamás es probando un plato diferente o comiendo algo que nos encante. Y continuamos aquí en el Parque de los Novios en la ciudad de Santa Marta y estoy con Paola Narváez, que es la directora de Acodrés. Qué bueno tenerte con nosotros aquí en el trip, porque esta feria está buenísima en el marco de las fiestas del mar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues sí, nos encontramos acá en el Festival Gastronómico Cocinar. Es un evento que ya lleva cinco años, es nuestra quinta versión. Y pues es un evento que ha crecido muchísimo. Es un evento que quieren todos los amaros y turistas. Hoy en día le estamos apostando a hacer una ciudad turística, pero gastronómica. Y lo que queremos es esto, estos espacios, aumentarlos y que sean durante todo el año para convertirlo en eso, en una ciudad gastronómica. Este festival lo componen los restaurantes afiliados a Acodrés y cocineros tradicionales. Así es, uno va comiendo, va probando y va disfrutando con la música. Paola, vamos entonces a recorrer. ¿Te parece? Acompañenos. Acompañenos. Y este día las candidatas salen a las calles de la ciudad a saludar a su pueblo, en un desfile folclórico encabezado por el Ejército Nacional. Entre comparsas y grupos musicales, las aspirantes a candidata del mar demuestran la alegría característica de los amaros. Las noches de Santa Marta durante las fiestas del mar son de otro mundo. Conciertos con artistas locales y nacionales hacen gala de toda la cultura colombiana y, como debe ser, a la orilla de la playa. También hacen presencia las aspirantes a llevarse el título de Capitana del Mar. Dime la verdad Cómo tú hiciste para estar dentro de mi corazón Dime la razón Y el por qué me estoy enamorando de vos Y estoy ahora con Carolina Ortega, que es la gerente del Hotel Best Western, que también se vincula a las fiestas del mar. Bienvenida al trip. Bienvenida, Karin. Bienvenida al trip. A todo el equipo. Nos encanta que estén aquí en el Best Western Plus Santa Marta Hotel. Claro que sí. Encantados también de estar acá. Veo gente entrando, todos muy elegantes. ¿Qué es lo que se va a realizar el día de hoy aquí en el hotel? Claro que sí. En el marco de las fiestas del mar, el Hotel Best Western ha sido un aliado estratégico y hoy el mejor fashion show con los diseñadores de Santa Marta se va a realizar aquí en nuestro Sky Battery del hotel. Excelente. Bueno, eso hay que verlo entonces. Claro que sí. Vamos de una vez. O sigan, por favor. Acompáñenos. Gracias por estar ahí, cerca de ti y por amor estar por siempre dentro de tu alma. Dime la verdad Cómo tú hiciste para estar dentro de mi corazón Dime la razón Y el por qué me estoy enamorando de vos Y seguimos nuestro recorrido por la Samaria aquí en Santa Marta y he llegado a un lugar que me han recomendado muchísimo. Estoy en el Hotel Boutique Don Pepe. Vamos a conocerlo por dentro, compañero. Y aquí me recibe Daniel Cabrales, el gerente del hotel. ¿Cómo estás, Daniel? Karen, ¿cómo estás? Bienvenido a ti y al equipo del trip aquí en el Hotel Boutique Don Pepe. Es un placer tenerlos aquí. Gracias. Yo estoy encantada con este lugar. Yo creo que es un ambiente perfecto para venir a Santa Marta, relajarse, escuchar el sonido de los pájaros, del agua. Está muy hermoso este lugar, pero se llama Don Pepe. Lo primero que te tengo que preguntar es ¿Quién fue José Benito Vives Campo? Bueno, pues claro que sí, Karen. José Benito Vives fue una persona muy influente aquí en la ciudad de Santa Marta. Es el padre y es de la familia Vives Lacutir. Es el padre de 10 hijos que tuvo y fueron los encargados de hacer este proyecto que se llama el Hotel Boutique Don Pepe hace cuatro años. Y pues obviamente esto estuvo en cabeza de uno de los hijos que se llama Juan Ignacio Vives, que es el cuarto de ellos, que es el arquitecto. Ellos se unieron y dijeron vamos a hacerle un honor a nuestro padre e hicieron este Hotel Boutique Don Pepe enmarcando todos los elementos familiares y formando un entorno familiar con el concepto que ellos manejan y otorgarle a Santa Marta un hotel de la categoría como es el Hotel Boutique Don Pepe. Así es, bueno, no es nada fácil posicionar un hotel en tan corto tiempo. Yo creo que se han encargado y lo han hecho muy bien. ¿Qué estilo maneja este hotel que es diferente al resto de las opciones que podemos encontrar en Santa Marta? Pues bueno, como tú puedes ver desde la entrada, nosotros marcamos el tema de la casa, guardamos toda la estructura colonial inicial, nosotros los pisos son originales, los arcos coloniales que maneja esta casa son los originales. Lo único que hicimos fue el tema de restauración de la casa y pues obviamente eso le encanta a la gente cuando viene acá porque eso enmarca una historia, eso le transmite a ellos una experiencia al cliente que es en realidad lo que nosotros buscamos, que la gente venga, disfrute, sepa la historia. Esta casa cuenta con muchos temas como por ejemplo aquí en el Salón Don Pepe se guardó por unos días los restos de Simón Bolívar mientras hubo un incendio en la catedral y se los querían robar y todas las cosas. Esta casa los obtuvo acá y después ya los trasladaron para la Quinta de San Pedro donde están ahorita. Todo este tipo de temas es lo que le gusta a la gente, a los huéspedes, cuando vienen apenas llegan nosotros les decimos toda la historia que enmarca esta casa y pues ellos se van con una experiencia formidable de acá del hotel. Claro, no es solamente venir a hospedarse sino también conocer un poco acerca de la historia. ¿Cuántas habitaciones tiene este hotel? Contamos con dos habitaciones, obviamente de diferentes categorías, tenemos de tipo estándar, de tipo luxury, tenemos una junior suite, una luxury suite y una suite presidencial que es la de Rosita y Pepe que ahorita hacemos un recorrido por ella. ¿Y por qué esos nombres? Esos nombres vienen desde la primera habitación hasta la décima son los nombres de los hijos de Rosita y Pepe. Comenzando pues obviamente desde el mayor hasta el menor y ya terminando con la habitación de ellos. Pero cada habitación guarda su estilo único y enmarca la historia de ese hijo con la foto cuando estaba en su infancia y con su estilo digamos para que todas las habitaciones guarden un tema diferente. Qué bueno, nos encanta en el trip venir hasta acá a conocer este tipo de opciones diferentes además en la ciudad de Santa Marta. Así que la invitación está extendida para que todos vengan a conocer un poco de la historia de esta familia tan tradicional e importante de Santa Marta y para que se hospeden también en el trip. Claro que sí, ya sabes que tú, tu equipo y todos los del trip están más que bienvenidos aquí al Hotel Boutique Don Pepe en Santa Marta. Muchas gracias, subamos para conocernos. Claro que sí. Ya me love you, say me love, 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 say me love you, say me love, 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 yo. Me gustas, me asustas, no sé cómo lo vas a tomar, prefiero decirlo de una antes de que me eche para atrás. Por acá podemos ver el tema, por ejemplo, este es el tema del jacuzzi y del spa que nosotros tenemos para nuestros huéspedes. La gente viene acá, se relaja, pasa un momento agradable en pareja, aquí nadie los va a molestar, van a tener su espacio íntimo y pues obviamente disfrutar de toda la gastronomía que nosotros tenemos en nuestro restaurante Bacota aquí en el Hotel Boutique Don Pepe. ¿Qué ofrece más o menos en el restaurante para el que escuche, se antoje y venga a sacar? Nosotros tenemos en nuestro restaurante más que todo comida tradicional típica de acá de la región, más que todo manejamos el tema de pescados, de mariscos, tenemos las carnes también, pero también utilizamos elementos como el banano que hace parte de nuestra tradición acá de Santa Marta y hacemos productos con el banano que a la gente le encanta, por ejemplo, el famoso callelle de acá de Santa Marta. Dios, esa es mi debilidad, el callelle, tienen que probar el callelle. Aquí lo tenemos y están cordialmente invitados a probar el callelle de acá de Don Pepe. Así es, bueno, vamos a seguir conociendo el hotel. Bueno Daniel, y hemos llegado al mirador del morro. Yo creo que todo el que se hospeda en el hotel debe llegar acá, tomarse una foto, simplemente disfrutar del paisaje hermoso que se ve desde acá. Karen, como tú lo has dicho, pues este es el mirador del morro. Aquí nuestros huéspedes y clientes pues vienen, se toman un vinito, una cervecita o algo y ven la puesta del sol aquí, viendo pues el hermoso atardecer que nos brinda Santa Marta. Y pues obviamente toda la vista aquí de Santa Marta con su catedral es un lugar especial, digamos, para tener tanto espacios íntimos con su pareja, con las cosas, de hablar, de que nadie los moleste. Y así como también en grupo se vienen amigos, toman una cerveza y obviamente ven aquí la puesta del sol. Hay una cosa que me parece súper linda de este lugar tan especial y son los detalles. Yo creería que eso es lo que hacen al Hotel Boutique Don Pepe algo diferente. Me encanta que hayan cosas que tienen muchísimo tiempo, muchos años. Yo creería que eso lo hace muy especial y diferente. Karen, tú muy bien lo has dicho. Nosotros hemos tratado de esforzarnos en ese tema de combinar la parte, digamos, histórica, los elementos tradicionales de la familia con la parte moderna, sin obviamente dañar ese enmarco que tratamos de socializarle a nuestros huéspedes que están aquí en un tema, en una arquitectura colonial, en un hotel que obviamente les brinda mucha historia, tradición y sobre todo un excelente descanso. Daniel, muchísimas gracias al Hotel Boutique Don Pepe por abrirnos las puertas a toda la gente del trip, permitirle a las personas que no han llegado a Santa Marta, pues conocer este lugar tan mágico y especial y extenderles la invitación a que vengan a esta ciudad que tiene la magia de tenerlo todo. Ya saben que aquí están muy cordialmente invitados todos ustedes, la gente del trip, toda la gente que nos está viendo. El Hotel Boutique Don Pepe en Santa Marta los espera con las puertas abiertas para brindarles una experiencia inolvidable. Muchas gracias, quédense en el trip. Uno de los eventos finales de las fiestas del mar es el desfile de balleneras. Sobre botes en el mar, específicamente en el rodadero de Santa Marta, pasean las candidatas saludando a los turistas y locales que disfrutan un día de playa. Al mismo tiempo salen los yates con grupos de amigos y familiares para apreciar el desfile desde este lado del agua. Es una experiencia que tienen que disfrutar. Santa Marta está llena de una magia difícil de describir. Su patrimonio arquitectónico inigualable, hermosos paisajes y un gran legado cultural con sus tesoros coloniales hacen de este paraíso natural un destino ideal para disfrutar, conocer y recordar. Esto es el trip. Quiero estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza o dame una señal. Dime si me quieres, si sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. Quiero estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza o dame una señal. Dime si me quieres, si sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. I wanna be with you, share my days and my night with you. Can't you sit down and out of love with you? Girl, I do anything for you. I wanna be with you, share my days and my night with you. Mi niña linda lo que siento yo, quiero decírtelo directamente en esta canción. Quiero estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza o dame una señal. Dime si me quieres, si sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. Quiero estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza o dame una señal. Dime si me quieres, si sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. L-I-N-K-Y, Linky, J.P. Music, J. La Noda, J. Smith, San Andrés. Uh, 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 uh. Gracias por ver el video